¡Suscríbete al canal! ¡Estamos los últimos! ¡Estamos los últimos! ¡Ojo! ¡Cuidao la bola! ¡Hola, entorno mucho! ¡Hola, entorno mucho! ¡Venga, me como todas las bolas! ¿Alguien más quiere tirar? ¡Tío, que me das como todas! ¡No me jodas! ¡Como te gustas! ¡Como te gustas! ¡Como te gusta comer! ¡No! ¡Oh! 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 ¡He surfeado! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Ah! 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 ¡Vale! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Estupida! ¡30 puntitos! ¡Yo no! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Ojo, porra! ¡Súbete! ¡Ojo! ¡Te has dado el cascabel! ¡Nunca haz así! ¡No saltes! ¡Si saltas te lleva más el viento! ¡Salta! ¡Salta ahí! ¡Súbete! ¡Súbete ahí! ¡Ahora ahí! ¡Súbete en el otro! ¡Ojo! ¡No! ¡Ooooh! ¡Otra F! ¡Qué chuta acá! ¡Madre mía! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Yo ahora sí! ¡Ojo! ¡Octavos! 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 ¡Madre mía! ¡No sabes ni cómo se le ha pasado así él! ¡Porque ha sido de seguido! ¡El ha saltado y ha caído directo! ¡Ha caído en la otra plataforma! ¡Y ha tenido la suerte de que la ha bajado! ¡La suerte de que la ha llevado! ¡Para honesto! ¡Joder! ¡Joder! ¡Este es el puto! ¡Oh! ¡Sí! ¡Va, va, va, va! ¡Va, eh! ¡No te creo! ¡Me he caído, tío! ¡Pues empezamos bien! ¡Empezamos bien, tío! ¡Checkpoint! ¡Checkpoint! ¡Yo he llegado al primer checkpoint! ¡Y yo! ¡Segundo checkpoint! ¡No! ¡Me he caído! ¡Segundo checkpoint! ¡Vamos a querer ese, Nico me ha llegado, tío! ¡Venga! ¡No, tío! ¡Yo no he llegado! ¡Yo tampoco! ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Un puto tomate, hijo de puta! ¡Primero, chicos! ¡He pasado primero! ¿Has llegado en serio? ¿El primero? Tío, yo me bajo de la vida ya, tío. ¡Me bajo de la vida! ¡No, Ciel! ¡Eres muy tonto! ¡Eres muy tonto! ¡Me da contra el borde, tío! ¡Ve que está alto! ¡Voy a saltar! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Es muy tonto! ¡Es muy tonto! ¡Ve que está alto y salta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y ahora se puede! ¡Me voy a tirar de plancha! ¡Apure... ¡Apurese! ¡La! ¡Ah! Bueno... Lo que acabo de ver... ¡Se tira de plancha y se come el cristal! ¡Increíble! ¡Puera! 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 ¡No hace falta que esperes! Me está desesperando, tío. Me está desesperando. ¡Me está desesperando! ¡Madre mía! ¿Qué haces?! Me está desesperando, tío. ¡Espérate que va por la mitad todavía! ¡Va por la mitad! ¡Va por la mitad todavía! Menos mal que creo que ya estamos puntuados. ¡Va por la mitad! ¡Va por la mitad el chico todavía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por ahí! ¡Ay! Menos mal, menos mal que hay otros mejores Menos mal Hostia puta, tío No, no, yo no Va, ya han cogido el dorado Dos puntos, que acabo de coger yo Hay un dorado por ahí Oh, me he dado con el dorado No llega a ser al puntito Vale, tengo otro por aquí Tengo otro por aquí Cuatro puntos, eh Estamos bien, entonces, ya está, ya llegamos Dorado Dorado, dorado Me he cogido el dorado No, no nos hemos clasificado gracias a mí Precisamente, porque no he cogido ni nada Cula para el rato Vale, aguantar Los que tengan cola, que aguanten Eh, pero si es al r2, ¿no? Para quitársela Sí, para agarrar al r2 Sí, pero si le he cogido y no me lo han dado Venga, tío Bien, porja No, me lo han rogado Pero me lo han robado un compañero ¿Por qué me lo han robado? Bueno, en verdad, da igual Si mientras tengamos una de nosotros Vale, tenemos dos Aunque tengamos dos, estamos clasificados Tenemos dos ahora mismo Tenemos dos 20 segundos Uno Tenemos una Hay que robar, chicos Tenéis que robar Tenéis que robar, chicos Tienes que robar, chicos Tienes segundos Dos, uno Que no lo han robado ninguno Bien Bien Por fin hago algo para que se clasifique mi equipo Hay que coger bolas en nuestro campo, chicos No la de los rivales Vale, vale Cogemos bolas Cogemos bolas Vale, esta para adentro Esta para adentro Por acá Uno adentro Uno ahí Mantenemos Eh, que viene a bolas, bolas Fuera, bicho ¿Dónde vas tú, amigo? Ojo Agarra, agarra ese Y aquí bloqueamos, bloqueamos bola ¿Dónde vas tú, marrano? Le cojo, le cojo Meterla adentro Cuidado que va otra vez Meterla adentro ¿Qué hace? Pero que a mí no me agarre, gilipollas Nos quita la pola, tío Que va otra vez Chicos Estoy aquí, estoy aquí La saca Ya la ha sacado Oh Estos empujones se han pegado, tú Ahí está, ahí está Ojo, voleibol Vale, vale, vale Tenemos tres, tenemos tres Tenemos aquí la polas, eh Defendiendo polas ¿Tú dónde vas? No Cógele, cógele ¿Dónde vas tú, marrano? Pero a mí no me cojas Que a mí no me cojas, gilipollas ¡Mírales! Voy a tu casa y te reviento Tú, que nos han quitado una bola Que sí, el Sier Es que el Sier es tonto Que estoy metiendo más bolas Mira Lo que te voy a meter es mi pollo en tu paladar ¡Oh! ¡Perdemos, perdemos, perdemos! ¡Perdemos, perdemos, tío! ¡Ojo, ojo! ¡Bujamos bola! ¡Oh! ¡Oh! Gracias, Taza, tío Tú y yo, tío Porque el Sier ¡Madre mía! Como me tiramos lejos Si no, se lo ha hecho nada, tío Tú, ¿qué he metido yo por la sauna en extremis ahora, cabrón? ¿Qué lloras? Yo también he metido otro Tú, ¿estás cogiendo un ataque y a mí todo el rato? Es verdad que nos estamos agarrando Sí, pero todo el rato He metido ahora la última bola de los huevos que otra cosa ¿Qué es esto? Hostia, tú y esto ¡Basketball! ¡Basketball! ¡Madre mía, tú! ¡Me tiramos pelotas en la ganaza en el equipo rival! ¿Cómo? ¿Qué cojones es esto, tú? ¡Taca, esto es la primera vez! Sí, amarillo La primera vez Amarillo Escucha, amarillo contra azul Coger las bolas y ir corriendo al otro campo Sin que no la quiten ¡Ah! Hostia, pero que tenemos que cogerla, ¿sí? ¿Vale? Ojo esa Ojo Ojo ¡No, a mí no! ¡Cógele! ¡Oh, qué buena! ¿Dónde está la bola? ¿La bola? ¡Cógele! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Me la llevo, me la llevo! ¡Llévatela, llévatela! ¡Cógele, cógele! La agarro, la agarro Llévatela, llévatela, Gorgi Que se me ha escapado ¡Vamos, vamos! ¡Métete aquí! ¡No! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Increíble! ¡Vamos! ¡No, a mí no me cojas! ¡Me la llevo, me la llevo! ¡Marca otro! ¡Márcala, márcala! ¡Va, tío! ¡Vamos, Gorgi! ¡Otro puntito! ¡Vamos! ¡Y entra, tío! ¿Lo has visto, sí, eh? ¡La tengo, eh! ¡La tengo! ¡Y entra, otro! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué cojones! ¡Ego, da igual! Yo estoy dando tan mal ¡Yo, tío! Yo estoy marcando ¡Estamos defendiendo el Gorgi, yo! ¡Pero es que cada vez que viene ¡In entra! ¡Ya ataco, ya ataco! ¡Ay! ¡Que se me escapa la pelota! ¡Qué defenderina! ¡Es lo mismo aquí! ¡Todo, todo sal! ¡Todo sal! ¡Vamos! ¡Nada, yo aquí a mi bola, eh! ¡Buena, tata! ¡Siga, siga así! ¡Bien, joder! ¡A la verga! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Es verdad! ¡Vamooos! ¡Hemos ganado Vinci al torneo! ¡Chuu! ¡No he hecho nada que defender y meternos bolas en propia! ¡Sí! ¡Vamos, joder! ¡Increíble, taca! Oye, sí, ¿por qué no se han puesto un puerto? ¡Increíble, taca! ¡Increíble! ¡El goleador! ¡Increíble, taca! ¡Bien, bien! ¡Hacía que no ganábamos una partida del juego hoy! ¡Ni se sabe! ¡Dos años! ¡La primera en mi historia! ¡Ole! ¡Seis rondas! ¡Flipa!